¿Estudias en tercero de secundaria? ¡Es momento de construir tu proyecto de vida! El folio Surems es requisito para obtener ficha en cualquier preparatoria del estado y aquí te diremos cómo obtenerlo. 1. Ingresa al sitio web Surems y da clic en Nuevo Registro. 2. Escribe tu curpio en correo electrónico. Da clic en Buscar. 3. Aparecerá tu usuario y contraseña. Revisa que tu nombre esté correcto y da clic en Guardar. 4. Ingresa la contraseña y da clic en Entrar. 5. Registra tus datos como nombre o domicilio. 6. Selecciona tres planteles donde te gustaría estudiar la prepa. Si eliges bachillerato tecnológico, selecciona la carrera. 7. Responde en la encuesta vocacional. 8. Descarga e imprima el comprobante Surems. Si pierdes la contraseña, puedes recuperarla en el ícono. Guanajuato contigo. Estamos construyendo el mejor sistema educativo de México. Secretaría de Educación de Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. 9. Seめ tid гораздо. 9. Primero hemos Fahr�. Gracias por ver el video